Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy les quiero hablar de lo que es el oficio más viejo del mundo. Y no me refiero a eso que estás pensando. Si vas a las sagradas escrituras en el Génesis 2.20 vas a encontrar que dice Y Adán puso nombre a toda bestia, y a toda ave del cielo, y a todo animal del campo. Y me gusta porque hace referencia a uno de los objetivos del conocimiento humano, que es darle nombre a todo lo vivo. Y ese es uno de los componentes más importantes de ser un buen biólogo. Conocer el sistema de clasificación binomial, que nos permite reconocer a cualquier organismo vivo solamente utilizando dos nombres. El nombre genérico y el nombre de especie del organismo. Entonces es un sistema bien interesante porque nos enseña varias cosas. Número uno, podemos tener un nombre específico para cualquiera de las cerca de 2 billones de especies descritas actualmente. Y que los biólogos creen que pueden ser de 3 hasta 100 millones de especies diferentes. Y además, no es solamente un sistema de nombres, sino que es una especie de sistema de cajas de información. Tiene un sistema jerárquico que va desde el reino filum, orden, familia, género y especie. Y en cada uno de esos niveles de organización nos resume en un solo nombre toda la información que hay sobre organismos que comparten ciertas características. Este método de clasificación fue desarrollado por Carl Ineo, un botánico que trabajaba en los jardines del rey. Y lo más interesante de todo es que precisamente nos permite acelerar el aprendizaje y el conocimiento. Dado que cuando conocemos un organismo con ciertas características que se parece a otro, podemos asumir que mucha de su biología es similar. Y eso es lo que nos ayudan a resumir las cajas de conocimiento que presenta el sistema de clasificación binomial. La otra ventaja es que actualmente los biólogos estamos desarrollando cada vez con mayor precisión la teoría biológica que dice que toda la vida sobre la tierra viene de un solo organismo ancestral. Tenemos un origen único para la vida que se ha ido adaptando para formar toda esta diversidad de naturaleza con la que nos enfrentamos. Y en la biología queremos que ese sistema taxonómico de clasificación nos permita además respetar el origen único de la vida. Es decir, conforme nos acercamos a los grupos más grandes de información, film, reino, dominio, entonces estamos acercándonos más a reflejar en nuestra clasificación la historia, la topografía del árbol de la vida. Realmente es una idea enorme, es una herramienta poderosísima para todos los biólogos. Por supuesto no existe biólogo en el mundo que pueda conocer a las 2 millones de formas de vida descritas hasta la fecha o a las 100 millones que creemos que pueden ser. Entonces el punto es que si aprendemos a utilizar esta herramienta y a meterla dentro de nuestras características tendremos las reglas listas para referirnos a cualquier forma de vida en cualquier parte sobre la tierra. Tenemos como auxiliares el Código Internacional de Nomenclatura Biosológica y el Código Internacional de Nomenclatura Botánica que son los dos grandes grupos más estudiados, las plantas y los animales, pero a partir de eso podemos utilizar lo que sabemos para describir la vida y resumir información sobre ellas. Ya más adelante les platicaré de cómo se utiliza ese tipo de herramientas, por ejemplo el establecimiento legal de especies en riesgo o en peligro de extinción y cómo nos auxiliamos de esas cajas de información para saber mejor. Pero bueno, me despido, pásenla bien bonito y nos vemos en la próxima.